Y ya que estamos hablando de candidatos, me gustaría referirme a los candidatos de aquí, del gobierno de Veracruz. Yo he visto que se desgastan un poco, o no un poco, sino mucho, y casi de manera exclusiva, para decir la verdad, en denostar al contrincante, en denostar al partido opuesto o contendiente, y se les olvida que lo más importante, cuando menos para la gente que está interesada en la política, es saber cuál va a ser el trabajo que van a desarrollar en su gobierno, en el caso de que triunfen para ser gobernadores, aunque, entre comillas, pongo la palabra triunfo, porque el que llega, llega a servir. Es decir, servidores públicos son esos que aspiran ahora a llegar a un lugar de servicio público. Entonces, sería mucho más adecuado que se ocuparan. Es decir, mi plan de trabajo de seis años es este, el plan de desarrollo estatal es este. Y no decir, aquí ya hace determinada cosa, este hace determinada cosa, se equivocan, se equivocan, se equivocan. O sea, eso incluso habla mal de quien lo hace, porque se entiende que no tiene la imaginación, ni los recursos necesarios para decir, señores, el trabajo es este, y lo demás se descuenta. Por favor.